Gracias por este bloque, por presentarnos con los datos del tiempo. 25 grados, la temperatura actual, la probabilidad de lluvia 60%, la humedad 61%, la mínima 24 grados, la máxima 32. Esto es lo que tenemos en cuanto a temperaturas y todos los datos correspondientes a la jornada de hoy viernes. Vamos a ver más adelante también los datos de mañana, pero quiero hacer una recorrida según las horas, cómo se va a ir modificando la temperatura así que acompáñennos aquí en las pantallas de Canal 9. 27 grados tendríamos dentro de una hora. A las 10 de la mañana, 30 grados. Para las 12 del mediodía alcanzaríamos la máxima que es de 32. Para las 2, 29. Para las 4, 28. Y va bajando la temperatura a 25 grados para las 6 de la tarde. Mañana, mañana sábado, vamos a tener probabilidad elevada de lluvias. Alta probabilidad de lluvias, alcanzando un 70%. La humedad, 74%, la mínima de 20 grados y la máxima de 32. 70% de la probabilidad de lluvia. O sea que vamos a ir comprando ya todo lo necesario para no salir de casa. Recuerden de hacer las compras en horarios que no esté muy sobrecargado el súper. Y traten de ir de a uno. No hace falta que vaya toda la familia al supermercado. Pequeños tips a tener en cuenta a la hora de visitar el súper. Vamos a visitar ahora diferentes departamentos, diferentes puntos del país, las zonas. Vamos a visitar el norte, el sur, el este. Concepción, 23 grados de mínima, 32 grados de máxima, con posibilidad de lluvias también. Todo el país hoy cuenta con estas probabilidades. Pedro Juan Caballero, 21 grados de mínima, 33 de máxima. Tenemos también otro punto del país como San Pedro, 22 de mínima, 32 de máxima. Y seguimos la recorrida para que ustedes manejen los datos. Coronel Oviedo, 22 de mínima, 32 de máxima, con lluvias, tormentitas por ahí, figurando también algunos rayos y truenos. Ciudad del Este, el este del país, 21 de mínima, 33 de máxima. Muy bien, vamos a visitar más destinos. Encarnación hacia el sur del país, 21 de mínima y 32 de máxima. Como para que vean, hace calor. Calor y lluvia es lo que abunda en esta jornada. Pilar, 21 grados de mínima, 31 grados de máxima. Podemos incluir en la lista del súper, por ejemplo, pororo, como para preparar en casa. Es fuerte o limpo, 23 grados de mínima, 33 grados de máxima. Una buena película, una buena porción de pororo. Mariscal Estigarribia, 23 de mínima, 31 grados de máxima. Buena actividad esa para los chicos. A los chicos les encanta, a mí particularmente me encanta también. 23 grados para Pozo Colorado de mínima y 31 grados de máxima. Vamos a ver qué tenemos para el resto de la jornada. Les voy a ir actualizando nuevamente los datos. Pero el resto de este fin de semana, mirando el domingo y el arranque de la próxima, tenemos entre 20 y 50% de probabilidad de lluvias en estos próximos días. El domingo 50%, lunes 30% y disminuyendo el día martes a un 20% de esta probabilidad de lluvias y tormentas. Para tener presente, las mínimas irían de 21 grados a 35 grados de máxima. Estos son los datos que te vamos ofreciendo, actualizándote todo lo que necesitas saber o que te estás despertando. Buen día, buen viernes, con sonrisa y con mucha paciencia en esta cuarentena. Gracias por presentarnos a nuestras marcas este bloque tan importante para todos los paraguayos.